En cualquier momento, instante, preciso, se va a dar la salida. Se dio la salida a la favorita, retuitear, salió última. Rápidamente Ewing se va a la punta por una cabeza, medio cuerpo. En el segundo lugar, cálmense por la parte interior, afuera. En el tercer puesto, viene avanzando Artacama. En el cuarto, Queen Grey, después Sol de Troya. Se trata de mover, retuitear por la parte interior. Con cuerpo y medio en la delantera, cálmense en segundo, Artacama. Medio cuerpo en el tercero, Queen Grey, está en el cuarto, quinto, retuitear. Con Sol de Troya, 24, el primer cuarto de milla. El tamborazo Ewing de 17 a 1, mantiene cuerpo y medio en la delantera. Cármense por dentro, viene a buscarla afuera, Artacama. En el cuarto lugar, viene apareciendo Sol de Troya. Entraron en la última curva, adelante se mantiene Ewing. Viene por la parte interior, viene a buscarlo Carmen Zene. En el tercero, afuera, viene avanzando Sol de Troya. Ando faltando 150 en la parte de afuera, Sol de Troya. Va dominando la carrera, retuitear por la parte interior. Se le presenta en el centro, Artacama. Retuitear por dentro, pidió permiso y se fue a la punta. Por cuerpo y medio, en el segundo está Sol de Troya. A cabeza está el empate de Atacama, ganó fácil retuitear. El segundo estrecho allí, entre Atacama y Sol de Troya. Más atrás, Carmen Zene, Queen Grey en el último puesto. Llega Ewing. Tune in.